Entonces, la hermana Betina, bueno, pero ahora aquí la hermana Betina de Venezuela dice, doctor Aldo, si perdemos la salvación si una persona cristiana muere en pecado, porque no le dio tiempo de arrepentirse, o sea, hasta se pecó, no le dio tiempo de arrepentirse, pierde esa persona cristiana la salvación por eso, es una pregunta interesante. Volvemos otra vez a recordar que dentro del cristianismo, gracias a Dios, las divisiones del cristianismo son denominacionales, bautistas, prebiterianos, nazarenos, amistad cristiana, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas divisiones del cristianismo, de alguna manera son saludables, porque los bautistas no tienen cosas que los prebiterianos enseñan, los prebiterianos, tal vez en escatología no son muy fuertes, porque son amilenistas, milenistas, pero necesitan cosas los bautistas, necesitamos a los hermanos pentecostales, y sobre todas estas diferencias no esenciales, porque lo que nos une son las doctrinas esenciales, lo que nos da la hermandad, la unidad en el cuerpo de Cristo, es que creer las tres banderas de la reforma protestante de Martín Lutero, solo escritura, sola fide, solo Cristo, solo la Biblia es la única autoridad para nosotros, y esto cualquier denominación, no importa el nombre, lo cree, solamente a través de la sangre de Cristo, y de Cristo somos salvados, y solamente a través de la fe, sin las obras, si tú estas tres cosas las crees, si eres bautista, prebiteriano, nazareno, eres mi hermano en Cristo, te debo de amar, tú me debes amar a mí, y ya que si se pierde, no se pierde la salvación, que si hablas en lenguas, no hablas en lenguas, que si los cristianos pueden tener demonios, se llaman doctrinas no esenciales, donde ciertos grupos han puesto más énfasis, y desarrollan más estas doctrinas, entonces así pasa con los que muchas veces descienden de Jacobo Arminio, o de la doctrina de este hombre, que se opuso, verdad, a que no se puede, a que la salvación no es para siempre, que se puede perder, y otra división es los que creemos que la salvación no se pierde, la salvación no se puede perder, porque es vida eterna, y cuando yo hablo con una persona que crece y pierde la salvación, le digo, tú has estudiado los seis versículos, nada más son seis pasajes, en todo el Nuevo Testamento, que parecen a leerlos, como dos en hebreos, Apocalipsis 3.10, que el que venciere no será borrado el libro de la vida, cuando estudiamos estos pasajes, que parecen indicarnos que se pierde la salvación, aunados con más de 175, fíjate la diferencia y el peso teológico, que nos enseñan que la salvación no se puede perder, como dijo Jesucristo, mis ovejas están en mi mano, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque a los que antes conoció, también predestinó, también glorificó, para que seamos conformados al Hijo de Dios, Romanos 8.28 y 29, podemos entender claramente que necesitamos estudiar las dos cosas, yo fui criado por un bautista, soy un misionero bautista, me guió a Cristo, y le agradezco todo el año que me enseñó la doctrina de Lewis Perry Schaeffer, del doctor Seminario Teológico de Dallas, que es el dispensacionalismo, después vinieron misioneros peribiterianos, y aprendí todo lo que es la doctrina o la teología de la reforma, después vinieron con las asambleas de Dios, estuve yo con las asambleas de Dios, con pentecostales, los amé entrañablemente a los hermanos, y así pude poder darme cuenta, en estas tres organizaciones, lo que cada quien pensaba, y finalmente yo tenía que escoger, qué cosa tiene más peso teológico que todo lo que me habían enseñado, entonces, esta es la responsabilidad de todos los cristianos, yo pienso que la salvación no se pierde, porque es eterna, no es temporal, y la obra de Cristo fue perfecta, consumado es, dijo al morir en la cruz, y no hay nada que se le pueda agregar, si hay algo, o un pecado, que después de ser yo salvo, me quite la salvación, cómo puede ser que antes de ser salvo, ningún pecado me impidió tener la salvación, cómo puede un pecado quitarme la salvación, ahora si alguien dice, bueno es que, como ya soy salvo, siempre soy salvo, voy a hacer lo que me da la gana, no eres salvo, porque los que somos salvos, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo que tenemos que entregarnos cada vez más a Cristo, y este impulso de amar más a Jesús, es lo que nos da la garantía y el testimonio de que somos salvados, el que piensa que tome la salvación como oportunidad para la carne, dice Gálatas el apóstol Pablo, nunca ha sido salvado, no es para tener libertad para la carne, sino libertad para obedecer al Hijo de Dios. Entonces, creo usted, don Armando, que cuando uno acepta al Señor y acepta el regalo que hizo en la cruz, donde Él perdona mis pecados, Él perdona todos mis pecados. Exactamente. Los que he cometido, los que estoy, tal vez, cometiendo, y los que voy a cometer, están perdonados. Somos santos, a la luz de Dios, somos santos y sin mancha delante de Él. No porque lo merezcamos, sino por la santidad y la justicia que Dios nos imputa por medio de la persona de su Hijo. Lo oía a Juan Carlos Ortiz, que del señor Goza, él partió con el señor hace poco tiempo, pero él decía que... ¿Juan Carlos murió? Juan Carlos Ortiz es de California. Ah, perdón, ok, disculpa. Sí, sí, pastor argentino, después fue de la Catedral de Cristal y todo. Él decía que el señor anda con unos antiojos especiales, ¿verdad?, que tienen un lente que son la sangre de Cristo. Entonces, cuando él ve a uno de sus hijos, lo que ve es la sangre de Cristo por delante. Entonces, él no ve nuestra falla, nuestro horror, nuestros pecados. Me pareció muy interesante. Pero bueno, usted puede pensar de una forma, o puede pensar de otra. Eso, nada de eso. Ni pensar que la pierde, ni pensar que no la pierde, lo va a llevar al cielo. Exacto. Lo lleva al cielo, nos lleva al cielo lo que el señor hizo por nosotros. Y aquí, desde Manuel, desde Venezuela, preguntan ya, empiezan a hacer ya las consultas, doctor Aldousin, con base en lo que, bueno, se ha esbozado hoy. Y viendo lo que está pasando en el mundo, dice, primero es el arrebatamiento de la iglesia o la manifestación del anticristo. ¿Cómo lo visualiza usted, doctor Aldousin? No, el arrebatamiento de la iglesia tiene que tener lugar antes. Dice en Segunda de Testalonicenses, capítulo 2, que no vendrá el día del Señor, que es la tribulación. El día del Señor es, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los siete años de la tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Así que, cuando nosotros veamos que ya estamos viviendo una apostasía impresionante en la iglesia, es el tiempo que tenemos, tal vez, mañana, el año que entra, dos años, no sabemos, cuando venga por nosotros el Señor. Pero la iglesia tiene que salir del mundo para que el anticristo, cuando el anticristo se manifieste, dice la Biblia, se van a quitar todas las barreras y se va a manifestar el misterio de la iniquidad. Las barreras que ahorita detienen, la sal que somos los cristianos, que el mal no se desenvuelva y se desarrolle y se desborde, como podría desbordarse, somos la iglesia. Ahora imaginémonos, la iglesia todavía está en el mundo y estamos rodeados de una maldad impresionante, una perversidad tremenda. Imaginémonos, cuando la iglesia salga, de qué forma la maldad se va a desbordar. Se manifiesta el anticristo, los demonios van a poblar la tierra, los ángeles caídos van a bajar al mundo, el anticristo y el falso profeta van a hacer falsos señales con milagros espectaculares. Así que la iglesia no puede estar en los siete años de la tribulación y por esta razón Dios, para continuar la propagación del evangelio final, va a levantar a 144 mil judíos étnicamente, esto es literal, judíos étnicos, para que terminen lo que la iglesia dejó inconcluso, la evangelización del mundo. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti, así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.